¿Quieres suscribirte a Crunchyroll Premium? ¿Pero sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tenemos que hacer para poder conseguir Crunchyroll Premium Pues es irnos a nuestra propia aplicación, nuestro teléfono o PC Pues tendríamos que irnos a la página web si estáis en PC Y bueno, una vez aquí dentro, pues tendríamos aquí todos los animes, ¿vale? Para poder ver Y bueno, pues tendríamos que irnos a la parte inferior Tenemos aquí nuestro menú de navegación Y bueno, pues tendremos inicio, mis listas, explorar, simulcast y cuenta Pues tendríamos que irnos a esta última opción de cuenta Y aquí pues tendríamos ya nuestra cuenta con demás aquí opciones, ¿vale? Y pues podríamos aquí entre estas opciones irnos a plan de suscripción Y aquí pues nos mostrará Crunchyroll Pues aquí ya todos los planes que tenemos para poder hacernos Premium Por ejemplo, damos a hacernos Premium Y aquí pues tendríamos los tres planes de fan, de megafan y megafan anual, ¿vale? Y pues lo que tenemos que hacer pues para iniciar esta suscripción Pues darle al iniciar suscripción Y aquí ya pues pagaríamos la mensualidad o anual, ¿vale? En Crunchyroll Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte Y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios Adiós